Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, con gusto y cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo a través de www.lasuperiorestereo.com que está en alianza con el canal OZ Producciones y que les trae entrevistas con nuestros talentos latinoamericanos para todos ustedes Hoy con Julio Cortés, director, compositor, arreglista, músico colombiano y claro, quien dirige actualmente la orquesta Julio Cortés y su corte con grandes éxitos Julio Cortés es hijo del reconocido cantante y compositor tumaqueño Tito Cortés y está con nosotros en esta entrevista para enseñarles a Colombia y el mundo entero su obra musical Julio dirige esta gran orquesta, perteneció a los del Caney, también estuvo con el grupo Nietzsche también fue organizador y parte fundamental en la creación de Son de Cali, de Willy García y Javier Vázquez y bueno, una canción que ha dado mucho palo ha sido Canta Conmigo en la interpretación de Sebastián Cherres cantante niño ecuatoriano que ojalá esté muy pronto en Colombia y qué mejor para la Feria de Cali Saludamos a Julio Cortés en la ciudad de Cali, aquí a través de www.lasuperiorestereo.com y el canal OZ Producciones Julio, ¿qué tal? Un abrazo Gracias, mi apreciado Otto, por la invitación y saludando a esos fieles Radio Escucha que están conectados, escuchando la buena melodía y bueno, hablar un poco de este servidor y agradeciéndole mucho el apoyo incondicional ¿Cuántos álbumes alcanzó a grabar con Nietzsche, Julio y desde qué año se vinculó y hasta cuándo trabajó con el maestro Varela y quizás después de su muerte con alguien más? Bueno, muy bonita experiencia con el maestro Jairo Varela, que en paz descanse fueron en los años 90, cuando hice parte de esta gran institución y me retiré en el 2001 fueron 11 años exactamente, donde se grabaron 10 producciones muy contento de verdad de no solo participar en lo musical, sino aprender muchas cosas al lado de todos estos maestros que hicieron parte en ese momento ¿Julio es nacido en qué parte de Colombia? Yo soy de Cali, yo soy de Cali y bueno, vengo de buena artística tú lo comentaste, mi padre Tito Cortés, que en paz descanse él sí era tumaqueño Tierra de futbolistas y de grandes talentos Así es, manito Claro que sí, Julio, pero entonces vinculado desde la música desde muy pequeño o usted veía a su papá cantar, hacer sus recorridos artísticos cuéntanos un poquito de esas anécdotas de infancia Bueno, qué bonita pregunta Otto, ya que se dieron cuenta que este servidor venía con ese chip musical a los 6 años dándole a las ollas de la cocina cuando ensayaba el maestro Fredito Linares ahí en casa y pues quería comentarles, la casa paterna en el barrio Andresanin, acá en Cali desfilaron muchos artistas pues que en ese entonces acompañaban y hacían parte de sus presentaciones con mi padre como Olimpo Cárdenas, Lucho Bowen, Orlando Contreras, Julio Jaramillo el mismo de Siacosta, las hermanitas Calle, Caballero Gaucho y el compadre Daniel Santos, si se me olvidan otros entonces fue una bonita experiencia de ver desfilar todos estos artistas ahí en cuanto a boleros y en Salsa, Celia Cruz, el mismo Héctor Lavoque, Paz Descanse también Alfredito Linares que fue mi pilar para yo dedicarme a esto de la música en cuanto al piano, perdón, porque la música la empecé a los 8 años fui metiéndome en la percusión con aquella agrupación no sé si te acuerdas de los del Caney hicimos un éxito, Tomás y José, un tema de Feria de Cali Ah, usted fue artífice de ese gran éxito por allá sobre los 80 claro, yo estaba haciendo mis primeros pininos y esto fue para la compañía CBS, ya desaparecida y esta agrupación la hicimos con el maestro Luis Carlos Ochoa y con mi hermano Jardani Cortés el Everman Yoma cantando, Efraín Aranda, Jorge Huertas en el 3 entonces desde ahí empecé con la percusión luego pauso a ser parte del sonero clásico Calima agrupación que acompañaba a mi padre por muchos años ahí me hacía mis primeros pininos en el timbal ya como a los 11 años que empiezo ya como a interesarme en el piano aparte de que veo al maestro Alfredito Linares ahí ensayando en casa fue donde pues empecé ya como de lleno y ya son 32 años, 35 aniversarios en la música y unos 30 años más o menos en lo que es el piano que agradezco mucho por este don tan bonito y hacer parte de agrupaciones como la Suprema Corte, la Fórmula 8 con el maestro César Monge de Salbóndiga también hice parte, fundador de Son de Cali, Guayacán que otra orquesta, el grupo Nietzsche pues fueron 11 años con el maestro con Quique Harvey, Son de Cali y ahorita haciendo un sueño realidad Julio Cortés y su corte Cuando usted tenía al filo de los 6 años que nos contaba que ya empezaba a darle a las ollas de la cocina de su señora madre ¿Ya el éxito de su papá ya estaba latente o apenas se iba iniciando dentro del mundo musical? Cuéntenos un poco de eso No, no, mi padre ya venía ¿Ya era exitoso? Sí, claro, ya había grabado no solamente a Matumaqueña ya había grabado varios álbumes Reconciliación Reconciliación, y aparte de eso, Otto, él no solamente grabó en Colombia él hizo historia en Ecuador, en Venezuela y en México Sí Me atrevo a decir con todo respeto hablo de la zona de Ecuador y Venezuela quizás un poco más fuerte, por decirlo así su éxito en esos dos países fue apoteósico porque lo viví cuando ya tuve mis 14, mis 15 años que empecé a viajar con él me daba cuenta, me daba cuenta, pude vivirlo y a pesar de que acá lo han querido mucho porque pues ha hecho historia y dejó un gran legado de sus boleros que aún siguen sonando y lo digo con todo respeto, porque claro, Colombia grande, pero mi padre era una vaina loca en Ecuador una vaina increíble, si se le grisaba a uno la piel al salir a sus conciertos no le dejaban cantar si se le ha tenido en la memoria al maestro Tito Cortés, si se le premió en vida, si se le ha hecho un homenaje, tiene algún monumento a algún lado cree que se le ha valorado por parte de los colombianos o las instituciones del estado colombiano a este maravilloso talento nuestro Ay, Otto, o sea, bueno, sí hubo reconocimientos bonitos que pudo tener y valorado en muchas partes porque no podría ser desagradecido en decir eso pero la verdad, lo digo, no es porque haya sido mi padre sino que cuando uno empieza a tener como ese conocimiento de quién es la persona no hablando en este momento de mi padre, que me orgullece, sino hablando de lo que hizo realmente fue poco para lo que recibió y hablábamos con un amigo ayer en un encuentro de melómanos que estaba y me hizo esa misma pregunta, pero él la hizo diciendo que lo digo con mucha humildad, que las personas esperan que se vayan para hacerles saber qué tan grandes eran, en el caso del showman Piper Pimienta, que fue un grande después de que se fue, le hicieron un monumento aquí en el obrero hablando, en el caso de mi padre pues como te digo, a veces suena difícil y por qué, no sé, pero pues algo tendrá que ver el dicho de que nadie es profeta en su propia tierra y sí lo valoraron, pero yo creo que faltó mucho faltó mucho por reconocérsele Sí, sin duda, sin duda alguna esto que quede como queja para nuestras instituciones del gobierno para que tengamos más en cuenta a nuestros artistas que hay que premiarlos en vida por lo menos ir, saludarlos, darles un abrazo y por qué no, una ayuda económica porque no todos los que han sido grandes tienen solvencia económica para su VG, Julio Así es, realmente muy agradecido Soto por ese apoyo incondicional que hemos tenido y pues no quiero entrar a polemizar hemos tenido con el lo que ha pasado ahora pues con lo de las redes sociales y lo virtual y todo eso por lo menos en el caso mío me mantiene vivo me mantiene vivo alegre, contento de seguir haciendo lo que vengo haciendo porque si no hace rato hubiese tirado la toalla usted sabe a qué me refiero pues que a veces uno produciendo y produciendo y produciendo y uno quisiera que que pues hacer saberle a la gente de que estamos vivos y gracias a ustedes es por eso que que estamos en el vigentes En las charlas que tenía con su señor padre ¿qué le recomendaba? ¿qué le decía en la parte musical? ¿cómo lo orientaba? Algo bonito que te comenté detrás del micrófono era que la herencia más bonita que pude ver yo en él era su su sencillez su carisma con el pueblo como lo quería la gente por donde fuera y hablo de de todos o sea perdona la frase que va a utilizar desde el indigente hasta el político los veía en la casa en en el doctor Vigilio Barco que en paz descanse Carlos Holguín Sardi el doctor Carlos Holmes el doctor Marroquín políticos y gente también pues por decirlo así muy poderosa que que visitó visitaban así entonces eso me marcó mucho no solamente a mí somos ocho hermanos músicos y ese es el legado más bonito que nos dejó mi padre entonces una de las cosas que aprendí fue esa o sea como hacerme querer del pueblo y lo otro es la disciplina que la aprendí con él y aún también con el maestro Jairo Varela que si algo tengo claro es que donde haya disciplina se puede llegar a algo donde no haya disciplina queda el proceso a medias cuando usted viaja al extranjero le recuerdan a su padre todavía hay gente que lo recuerda hace relación con su apellido claro que sí siempre lo mencionan y el que no lo menciona obviamente lo saco a flote porque hay personas que a veces no relacionan o quizás se les va el apellido o no relacionan pues el hijo de Tito y me entrevistan y de repente estoy hablando y cuando va se llama sorpresa ah como así entonces empiezo a comentarle pero obviamente siempre por delante llevando el legado de mi padre sin duda el legado de uno de los gigantes del bolero de la música romántica de la música popular Tito Cortés estamos con el director de Julio Cortés y su corte este gran hombre nuestro colombiano presentando su obra musical y su vida artística también nos habla de su vida personal no olvide suscribirse al canal OZ Producciones descargar desde la Play Store a su teléfono Android la app de la Superior Estéreo gracias por acompañarnos y a su teléfono